Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Geometry Dash, un día más vamos a jugar uno de vuestros niveles, o sea me encantan vuestros niveles, siempre lo digo en todos los capítulos pero es así chicos, muchísimas gracias, ya me habéis hecho 54 niveles, cuidado, se dice pronto pero son muchísimos, así que bueno, creo que voy a tener que hacer una cosa para poder subir todos, es decir, yo quiero subir los 54 que me habéis mandado, pero cuando vaya por el número 54 seguramente habrán 80 y pico, entonces nunca voy a poder alcanzarlo, es imposible, nunca voy a poder alcanzar el máximo, voy a hacerlos todos, voy a continuar la serie, pero creo que nunca llegaré, o sea, espero que se queden 54 parado durante por lo menos, joder, dejadme un mes, un mes, un mes sin mandarme niveles, pero bueno, es broma, vosotros mandadme todo lo que queráis, que nada, que yo no intentaré subir, entonces chicos, el caso es que vamos a comenzar este nivel, se llama, quien me lo ha mandado es Sergui Yester, se pronuncia así, a lo mejor él no lo ha escrito así, o sea, SR, Key Yester, vale, así que muchísimas gracias por hacerme el nivel, y vamos a jugarlo, ya lo he jugado un poquito, pero quiero terminarmelo, voy a terminarmelo en directo sin hacer, voy a intentar hacerlo sin hacer cortes, siempre digo lo mismo, es imposible, pero bueno, se va a intentar, yo por lo que he visto creo que es fácil, o sea, hay una parte complicada, por ejemplo, aquí se ha chistado, se ha chistado, o sea, hay un montonazo de defectos, fijaos cuánta, cuánta, madre mía, qué velocidad, madre mía, vale, vale, caemos aquí chicos, y ahora vienen los chungos, mira, fijaos, ¿veis? O sea, hay que saltar con uno y saltar con otro, o sea, tengo que estar pendiente, mis ojos tienen que estar pendientes de dos, no de uno, sino de dos bolitas de estas de geometrías, así que lo intentaré, a ver, empieza la velocidad, ¡ya! Joder, tío, o sea, me he emocionado para nada, he palmado, voy a intentarlo, venga, va, a ver, a ver, a ver, empieza ya, 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 aquí, 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 sí, aquí, salto, salto, no tío, pero qué, qué me ha pasado ahí, es que no sé si vosotros lo veis bien, yo os lo diré, que no sé vocalizar por la mañana, tío, madre mía, pero bueno, no sé si lo veis, ahora hay que saltar, fijaos, hay una cosita blanca, ahora, salto, Tío, ¿por qué? ¿Por qué salto? Vale, tengo que estar pendiente primero del de arriba, o sea, fijaos, la bolita de arriba es la que tiene que saltar antes, y la bolita de abajo, la rosa, después, así que voy a tranquilizarme, primero voy a mirar del de arriba, joder, tío, cuando primero lo digo, o sea, lo digo y no lo hago, jajaja. Parezco tonto, pero bueno, va, no pasa nada Venga, 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 venga Tum, 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 tum Y... Tum, 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 tum ¡Ahora la de abajo! ¡Dios! ¡Ahora la de abajo! ¡No, tío, no me lié! ¡Lol! ¡Me ha liado, chaval! ¿Lo habéis visto? Tío, eso no me lo paso ya la primera ni de suerte Tengo que practicar en el modo práctica fijo, o sea A ver, primero la de abajo Es que no sé cuándo viene la de arriba, o sea, a ver Primero la de arriba, salto a la de abajo Salto ahora la de arriba La de abajo y la de arriba ¡Lol! ¿Pero qué es esto, tío? Me estáis ignorando O sea, es complicadísimo Chicos, voy a Jugar un poquito en el modo práctica, ¿vale? Dejarme un poquito solo, voy a hacer un corte y enseguida volvemos Bueno, chicos, ya estoy preparado Para pasármelo, ya lo he pasado en modo Práctica y es fácil Hay una cosa que hay que, bueno, hay que aprenderlo Fijaos, a ver si me lo puedo pasar a la primera Ya, o sea, ya, sería un pro si lo hiciera A ver, empiezo, salto aquí Salto aquí, salto aquí Salto aquí y salto aquí y ahora ¡Salta, salta, salta! ¡No! Hay que hacerlo así, en serio, o sea Os lo digo en serio, hay que hacerlo saltando todo el tiempo sin parar O sea, aunque no vea nada, porque no veo nada O sea, me he liado muchísimo Es muy complicado este nivel O sea, te lias enseguida A ver, empezamos Y... Ahora Salto Salto ¿Veis? O sea, empezamos bien A ver, tranquilos Que me lo paso, tranquilos que me lo paso A ver Ahora pilla velocidad Ahí estamos Joder, tío Es que no tengo que cantar Porque voy mal, voy mal Si canto voy mal Vamos a ver Venga, venga, venga Ahora llega, ahora llega Es que, está claro Como uno está más ¿Veis? Como uno está más para arriba que el otro Me lío Es lo que hay Me lío O sea, es que es lo que hay Si estuvieran todos O sea, si estuvieran en el mismo lugar Los dos Igualados Sería muy fácil, claro Entonces no sería bueno Chicos Me callo Me callo la boca Venga, va Salto Iba a decir salto Pero no, no lo digo, ¿vale? Así que empezamos O sea, chicos Lo consigo en el modo práctica Y no lo consigo en el otro modo, tío Ahí estamos Ahí estamos Chicos, me lo paso No, tío Casi, casi Lo tenía Es así, es así como hay que hacerlo En serio Me ha salido en el modo práctica Pero no sé qué ha pasado ahora Que no, no me ha salido De hecho Si me sigue sin salir Lo haré en el modo práctica Y ya está No pasa nada Ya me conocéis a mí, chavales Salto ahí Salto ahí Salto aquí Salto Salto y Pim, pim, pim Pim, pim Lo siento Es que estaba cantando yo solo No, no, no me habéis escuchado Porque he hecho un corte Pero qué bueno Venga, va Vamos a ver si me lo paso de una vez por todas Estoy más raviólico Os pensé que llevo aquí poquito tiempo Pero llevo bastante Grabando ya Pero bueno, va Y tengo una calor que lo flipa Se hace una calor aquí En España Que hace que lo queje Te mueres Joder, tío Bueno, chicos Me lo voy a pasar en modo práctica Vais a flipar como era Fijaos Salto aquí Salto aquí Aquí, aquí Bueno Primero, bueno Primero vamos a dejar de hacer tonterías Venga, salto aquí Aquí tampoco Joder Venga, va Va, 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 va Salto 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 Ahí me han matado Pero bueno Salto Vale Tranquilos, tranquilos Ahí estamos Mira, fijaos Lol, tío Veis, es que encima es complicadísimo Porque a veces funciona así Pero a veces no funciona Antes me ha funcionado Lo he hecho sin salto O sea, he saltado así sin más Simplemente he saltado Y me ha funcionado No sé cómo ha podido ser eso A lo mejor no es así O sea, veis O sea, hay que hacerlo bien Venga, vamos a intentar hacerlo Chicos, yo sé que No se hace así en modo práctica Pero es que es imposible En serio Os lo digo muy en serio O sea, ya lo estuve explicando En el anterior vídeo Bueno, me dijisteis en los comentarios Que primero se juega en modo práctica Y cuando el nivel te lo aprendes de memoria ¡Toma, chaval! ¡Uh! Me lo pasé Madre mía Ha estado chulísimo el nivel Lo que pasa es que, claro Es complicado, ¿vale? Es muy complicado Pero bueno Lo que os estaba contando Me dijisteis vamos a darle un like Siempre hay que darle like Me dijisteis que me pasara antes El modo 100% O sea, el modo práctica Y lo he hecho, por cierto Que me pasara el modo práctica antes Y luego jugar al nivel Sí, eso está muy bien Pero es que de todas formas Serían una hora, dos o tres Intentando pasármelo Y fallando siempre Soy malísimo en Geometridas Así que por eso lo hago de esta forma Porque si no lo hiciera de esta forma No tendríais dos vídeos en el canal Tendríais uno Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Voy a ponerle estrellas Por cierto Porque me ha parecido complicado, ¿eh? Pero no sé cuánto ponerle Es que, claro Es complicado Cuatro Cuatro está bien, creo yo Sí, porque Es medio Es medio Es mediano No sé Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradecen mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!